En 1960, Fidel anuncia la campaña masiva de alfabetización en la graduación del primer contingente de maestros voluntarios. En ese propio año, la ratifica en la ONU. En 1961, se erradicaría la ignorancia en Cuba. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartillas, no se ha librado nunca. Pero tal vez aún no muchos conocen que el sueño del comandante comenzó a materializarse en Camagüey el propio 31 de diciembre del 60. Hacia Punta Alegre para de ahí salir en un barco hacia el Cayo e incluso antes de salir, mandarle un telegrama al comandante en jefe de que ya estábamos en combate y que íbamos a seguir trabajando por la campaña de alfabetización y que regresaríamos con el triunfo. Fueron 12 jóvenes, 3 hembras y el resto varones los que tuvimos el privilegio de poder participar. En Cayo Coco se desarrolló la primera prueba real de la campaña de alfabetización. Las brigadas estaban integradas por jóvenes estudiantes de secundaria y preuniversitario, seleccionados por la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Para tener algunas experiencias de cómo iba a reaccionar el estudiantado de la secundaria básica, de cómo iban a reaccionar las familias con la participación de las niñas y los niños juntos en las brigadas y de cómo reaccionarían incluso las familias campesinas cuando tuvieran dentro de sus casas a jóvenes alfabetizadores. Y cuando nosotros llegamos tuvimos que trabajar con ellos fuertemente porque se negaban a alfabetizarse porque decían que estaban cansados y que nosotros estábamos en las casas. Y inmediatamente les dijimos que no, que íbamos a salir a trabajar con ellos para que trabajando con ellos pudieran ellos aligerarse un poco en su contenido de trabajo y después estar menos cansados para emprender las tareas de la alfabetización. Ya en plena campaña de alfabetización, los coquitos solicitaron a la Comisión Nacional ser ubicados donde más necesario fuera el país. La decisión fue enviarlos para Maneadero y otras zonas de difícil acceso en la Ciénaga de Zapata, donde se mantuvieron hasta declarar a ese territorio libre de analfabetismo. La gran campaña puede afirmarse que la iniciamos con esos 12 estudiantes que partieron de Camagüey aquel 31 de diciembre de 1960, que la continuaron los estudiantes de la secundaria básica de Morón y que después de la secundaria básica de Morón ya se expandieron en muchas brigadas pilotos en varias provincias del país y llegamos a constituir los 100.000 estudiantes que se convirtieron en brigadistas con Rao Benítez, que tan brillante papel desempeñaron en la campaña de alfabetización. El panorama que encontró la revolución triunfante de 800.000 niños sin escuela y 100.000 maestros sin trabajo se trastocó definitivamente a partir de la campaña de alfabetización. En Cuba el nivel educacional crece por día y su experiencia sigue multiplicándose por diferentes países del mundo. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.